Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Adela. Está por acá la doctora Marta Chávez, oncóloga pediátrica de Oncología de San José. Bienvenida doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día. Buenos días. Y la doctora Adela López Miranda también, ella es hematóloga pediátrica de Oncología de San José. Bienvenidas. Gracias, buenos días. El Día Internacional de Cáncer Infantil, ¿es hoy? Mañana. Ah, es mañana. A ver, qué bien nos adelantamos. ¿Qué es el cáncer infantil? Adelante, Marta. El cáncer infantil, como ya todos conocemos, es una alteración en donde una de las células normales de algún órgano o del organismo empiezan a tener alteraciones en su replicación. Las células generalmente cuando tienen alguna normalidad mueren de forma programada de manera natural. En esta situación, la célula no muere como estaba planeado, sino que empieza a crecer de una forma descontrolada y tiene la capacidad de invadir otros órganos vecinos. A términos generales, a eso se refiere el cáncer. A ver, ¿qué síntomas deben llamar la atención? Bien, lamentablemente los síntomas suelen ser muy inespecíficos en la edad pediátrica, sin embargo, hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta, puesto que todos los niños presentan síntomas como la fiebre. Habitualmente las enfermedades pediátricas cursan con fiebre. Me atrevo a decir que todos los niños que conocemos han tenido un cuadro febril. Sin embargo, cuando este cuadro febril ya no resuelve en el tiempo y la forma que todos estábamos esperando es un dato de alarma. Es un niño que se tiene que reevaluar por su pediatra para ver qué es lo que está sucediendo. Fiebre de más de siete días de evolución, qué va y qué viene, sobre todo si está asociada a otros síntomas, es algo que tenemos que revisar. Muchas otras veces tenemos incremento en el tamaño de los ganglios linfáticos, es decir, adenopatías. Todos los niños en toda la economía tenemos ganglios linfáticos. Sin embargo, cuando estos ganglios tienen un tamaño mayor de dos centímetros, empiezan a estar confluentes, empiezan a hacerse como racimitos, no son dolorosos, no tienen datos de inflamación o infección en la piel que los está cubriendo, es decir, no está rojo, no está caliente, no duele, son ganglios que deben de llamar la atención. En algunas otras ocasiones se pueden presentar con anemia. ¿Cómo podemos saber si un niño tiene anemia? Pues es un niño que cada vez va a estar más pálido, es un niño que la madre va a referir que ya no está jugando de la forma que lo hacía, que quiere dormir más o incluso a veces nos dicen, tengo al niño sentado en reposo en mis brazos y siento que el corazoncito le palpita muy rápido. En otras ocasiones pueden presentar algún dato de sangrado, no siempre es de nariz o de encía, sino que otras veces es de una forma más útil presentando equimosis y petequias, que son los moretones. Las petequias son puntitos rojos que podemos encontrar en la piel o en las mucosas y las equimosis son los moretones. No siempre sucede que presentan un moretón que corresponde al golpe, es decir, tuvo un traumatismo en la rodilla y tú esperas que aparezca un moretón, pero el moretón que aparece este niño es verdaderamente llamativo o que aparezcan moretones en unos sitios poco frecuentes. Por otro lado, pueden presentar también dolor óseo, hasta el 25% de los pacientes que debutan con leucemia presentan dolor de huesos. Todos los niños tienen dolor de huesos, también hemos visto como padres lo sabemos, sin embargo el dolor de huesos cuando es patológico es habitualmente asimétrico, está muy localizado, puede estar alrededor de una articulación, es un dolor que poco a poco es más difícil de controlar, es progresivo, ¿sí? Y cuando ya viene asociado a un aumento de volumen o a incapacidad funcional, bueno, pues ya vamos tarde, es un dato que llama la atención. El dolor de cabeza también es otro punto que debemos de tener en cuenta, un dolor de cabeza de reciente aparición, es decir, que se presentó en los últimos seis meses, que ya lleva más de dos semanas, que ha sido progresivo, que ha sido persistente, que inicialmente se da con la administración de analgésico y ahora no lo está haciendo, que está despertando al niño por la madrugada y a veces viene acompañado de vómito, no siempre precedido de náusea, es un dolor de cabeza que nos tiene que alertar, sobre todo si viene también acompañado de algún otro dato neurológico, como alteraciones en la marcha, los niños empiezan a tener una base más amplia de sustentación, es decir, no tienen equilibrio, entonces alteran su marcha, alteraciones visuales, estrabismo o que se le vaya un ojito a algún lado o debilidad de alguna parte del cuerpo o algún otro movimiento anormal. ¿Perdón? Adelante. Cualquier otro aumento de volumen en cualquier otro sitio de la economía, una pierna, un ojo, que sea un aumento de volumen progresivo, no doloroso y que no esté justificado, es un aumento de volumen que debería llamar la atención, sobre todo antes de dar síntomas. En muchas ocasiones los papás de los bebitos que todavía utilizan pañal, cuando están cambiándolo o lo están bañando, perciben un aumento de volumen o una simetría en el abdomen, ¿sí? Entonces fue algo que todavía no estaba dando síntomas, pero que el papá ya lo conocía, entonces ahí hay que acudir a la valoración médica. Estos niños a veces presentan tumores renales o en las glándulas suprarrenales. ¿Hay algún estudio para detectarlo? Adela, a ver, por ejemplo, ¿cómo se puede prevenir? Generalmente como el cáncer infantil abarca muchísimas enfermedades, no es una sola en particular, pues dependerá de la sintomatología que presente. Si hablamos de cáncer infantil, el más frecuente, hasta un 50% en algunos estados, es la leucemia aguda. Entonces si nos vamos, si hablamos de leucemia aguda, pues el estudio idóneo para poder detectar alguna alteración relacionado a eso es la biometría hemática y generalmente pues nos arroja bastante buena información. Si el paciente tiene datos de anemia, como ya lo mencionaba la doctora Marta, cansancio, aumento de las horas de sueño, este no quiere jugar, se ve pálido, va a haber un descenso en la hemoglobina. Acompañado al descenso de la hemoglobina puede haber descenso en las plaquetas y eso lo vemos consangrado en piel y mucosas y pues el incremento o descenso de glóbulos blancos, ¿no? Entonces eso nos alarma y siempre hay que identificar que no se trate de malignidad. Podemos hacer otros estudios complementarios a la biometría hemática hablando de leucemias que nos orientan a si esa patología está destruyendo células de forma rápida y que pongan en riesgo la salud del niño. Para poder hacer el diagnóstico pues hacemos el aspirado de médula ósea donde detectamos las células malignas como tal y de ahí enviamos otros estudios para confirmar el diagnóstico. Si hablamos de tumores sólidos pues mucho dependerá el estudio que se vaya a solicitar para buscar la enfermedad. En el caso de los linfomas el PET scan es muy útil para nosotros para poder determinar el estadio de la condición de cáncer y poderle dar un tratamiento más dirigido, ¿no? Ese mismo estudio nos va a dar este el seguimiento que tanto quimioterapia le vamos a dar al paciente en cuanto con ese estudio que tanto va a responder, ¿no? Eso nos arroja ese examen y pues otros estudios para el diagnóstico en la resonancia magnética, la tomografía que pues nos ayuda para de entrada sospecharlo y luego darle el seguimiento. ¿Qué tratamiento se ofrece? Va también orientado mucho al diagnóstico pero en general es multidisciplinario. Podemos tener el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Si lo amerita en el momento, pero va también con quimioterapia, radioterapia y hasta trasplante de médula ósea. A ver, ¿qué podemos hacer por último, doctoras, para incrementar el número de detecciones tempranas? ¿O evitar a eso? Digo, han explicado muy bien claramente cómo los rasgos no caer en pánico, por eso lo importante dirá inmediatamente a la atención del niño, la niña. Bueno, conocer los síntomas es importantísimo, como ya lo mencionó Marta, pues son síntomas vagos, inespecíficos, no es un síntoma que oriente a cáncer, pero sí hay que darle seguimiento a ese síntoma y generalmente les recomendamos a los papás que siempre vayan con el mismo médico para que este médico tenga la sospecha diagnóstica en algún momento. Desgraciadamente en cáncer infantil no hay manera de prevenirlo y la única manera de aumentar la sobrevida es detectándolo a tiempo oportunamente. Concluido. Adelante, doctora, Marta. La detección oportuna salva vidas, entonces yo creo que tenemos que aprender a hacer lo que ya hacemos siempre, ¿no? Escuchar, escuchar tanto al niño cuando nos está diciendo que tiene una molestia, creerle, buscar la atención y nosotros como médicos, pues escuchar a los padres, aprender a observar también. Cuando un médico tiene a un paciente que lo ha llevado por 10 años, lo conoce perfectamente, entonces puede identificar cambios sutiles, ¿no? De ahí la importancia de la consulta del niño sano, que es la que siempre estamos repitiendo. Ve a las consultas de control únicamente pues para ver que el niño está creciendo bien y que no encontramos algo que esté llamando la atención, que sea motivo de alarma para hacer un estudio extra. Yo creo que lo que estamos haciendo en este momento, la difusión, es muy importante porque conseguir una detección oportuna, pues es un esfuerzo de todos. Necesitamos que todos estemos enterados, que todos estemos conscientes, que todos estemos sensibilizados y que con esto llevemos a las probabilidades de éxito altas que estos niños se merecen. Sí, de acuerdo. Actuar, es decir, en lugar de reaccionar, actuar, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, doctoras Marta Chávez Rede y Adela López Miranda. Bueno, Marta, oncóloga pediátrica de Oncología en el Hospital San José y Adela López Miranda, ella es hematóloga pediátrica de Oncología de San José, también especializadas en la materia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.